La nubosidad y bajen un poquito las temperaturas, nos vamos a quedar por lo menos para el viernes con valores ya muy lejos de los 30 grados Celsius. Nos vamos a información a detalle para esta tarde donde la temperatura sube, sin duda el ambiente es caluroso, hay que mantenernos bien hidratados y cuidarnos del sol y de estas altas temperaturas. 29 a 30 será la máxima, soleado, se mantiene sin lluvia por lo menos hoy, terminamos la jornada con un ambiente agradable entre los 20, 22 y bueno después durante ya las últimas horas de la noche y madrugada seguirá descendiendo la temperatura para despertar el miércoles con 12, alcanzar un valor de 30 y los que le mencionaba jueves y viernes vemos ya bajan las temperaturas máximas hasta 22 grados para la tarde del viernes, incrementan las nubes y con ello por supuesto la posibilidad de precipitación hasta en un 30, 50% ya para jueves y viernes. En el Estado de México tendremos valores de 28 a 29 grados Celsius esta tarde con un cielo soleado, hoy y mañana descartamos la lluvia pero les reitero que igual jueves y viernes ya cabe la posibilidad de chubascos aunque de corta duración, estorno de forma generalizada. Toluca con mínimas de 4 a 6 y máximas de 24 a 26, martes y miércoles sin lluvia, el jueves ya se reportarán chubascos también para Toluca, Querétaro con 30 grados, Cuernavaca con 35, en el caso de Morelia 30 también para esta tarde, soleado sin precipitación por lo menos durante esta jornada. Nos vamos a la Perla Tapatía mínimas de 11 a 2 y máximas de 31 a 33, soleado, un ambiente caluroso para la Perla Tapatía, se descarta la lluvia todavía hasta el jueves. En Acapulco mínimas de 22 a 23 y máximas que estarán desde los 28 hasta los 30 grados, pocas nubes, martes, miércoles y jueves lluvia descartada en estas playas. Luna creciente es la que tendremos a partir del sábado 9 de abril y les adelanto que en la quincena, 15 y 16 de abril vamos a tener una hermosa luna llena. Les estaré recordando para que no se les pase a apreciarla. Buenas tardes.